Obtención de nuevas variedades de arroz El INEAP dispone de material genético propio, producto de su programa de cruzamiento, así como de material externo que se introduce al país para su evaluación y mejoramiento genético. La obtención de una nueva variedad de arroz se inicia con la selección del parental que será utilizado como progenitor femenino. Luego, se prepara la panícula para realizar la emasculación, para lo cual se hace un corte de la espiguilla y se retiran los estambres. Luego, se realiza la fertilización de las panículas emasculadas con polen del progenitor masculino directamente en campo. Posteriormente, se hace la identificación de la funda protectora de la panícula con los datos de la fecha del cruce, el nombre del parental femenino, nombre del parental masculino, fecha de realización del cruce y nombre de la persona que realizó el trabajo. A los 8 días, se verifica si la polinización de la panícula emasculada fue efectiva o no y se evalúa el porcentaje de granos formados, dando así origen a nuevos materiales.